Esta noche iré a los bares Donde siempre me gusta terminar Esta noche iré a los bares Donde siempre me gusta terminar Pues mañana ya estaré Buscando un sitio donde cae Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Sabes que contigo nada Las cosas fueron de la iglesia Y voy a conseguir dinero Y voy a conseguir dinero ¡Gracias! 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 ¡Buen aplauso! ¡Bien! 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 ¡Bravo!